¿Cómo ahorrar? Aunque estés pequeño, debes tener algo de dinero. Piensa en alguna vez que has recibido dinero. Quizá fue un regalo, o un préstamo, o un cambio que encontraste alrededor de la casa. ¿Qué hiciste con él? ¿Lo gastaste en algo que querías? ¿O lo gastaste en algo que necesitabas? Cuando obtienes dinero, puedes elegir gastarlo en el momento, o también puedes elegir ahorrarlo. Si ahorras tu dinero, puedes tener lo suficiente para comprar algo que realmente necesites después. Algún día vas a necesitar una bicicleta para ir a la escuela o al trabajo. Puedes necesitar equipamiento deportivo, o un uniforme para jugar en algún equipo. Para empezar a ahorrar, necesitas establecer una meta de ahorro, hacer una lista de las cosas que necesitas en el futuro y cuánto cuestan. Una vez que sabes cuántas cosas necesitas, puedes averiguar el tiempo que te tomará ahorrar para conseguirlas. Es muy importante ser inteligente con tu dinero y no desperdiciarlo. Para que puedes ahorrar, no olvides suscribirte a nuestro canal.